Bolsa de Madrid, José Luis Vidal, cierre de un IBEX que aguanta en positivo casi con mayoría de edad, ¿no? Casi con mayoría de edad, podríamos decir, justo con mayoría de edad, 0,18% cierra el IBEX 35 en la última jornada de la semana, 8.563,40 puntos y por cierto permite que también cerremos la semana en positivo, nos anotaremos, nos anotamos más bien, subidas del 0,48%. Cierre de la bolsa española, vamos si te parece con el cierre de las bolsas europeas. Cierre de las bolsas europeas, estamos en la mejor liga del mundo, podríamos decir, en las mejores bolsas europeas. Echamos un vistazo, por ejemplo, cómo cierra el DAX, se traje hermano, con caídas del 0,18%, 6.929 puntos, CAC 40, parisino arriba un 0,04%, 3.501, Eurostock 50 cayendo un 0,07% en los 2.546 puntos, o el fuchi londinense que cae un 0,34% en los 5.911 puntos, capítulo aparte se merece el MIPTEL italiano, que hoy sube un 0,43% en los 16.902 puntos y que además tenemos que anotar que es el mercado europeo que registra mayores subidas durante la última semana, un total del 2,63% de alzas. En este cierre de mercado europeo nos quedamos con que las rentabilidades de los bonos en España y en Italia se igualan, spread 0,491%, ambos bonos. Una jornada, no obstante, José Luis, la que hay muy poquito dinero, al menos en la bolsa española. Poca volumen de negocio en la jornada de hoy, que se ha quedado en el caso del mercado continuo, en los 1.604 millones de euros y de los cuales el IBEX 35 se ha llevado 1.194 millones. Y utilizamos algunas referencias que tenemos pendientes, por cierto, para la semana que viene. Los de cierre de mercados que tenemos ciertas tendencias del gusto por la tecnología, nos acordamos de que al parecer la próxima semana puede haber la presentación de un artículo de Apple, del iPad 3 y por supuesto esa reunión que va a tener lugar el 8 de marzo del Comité Técnico del IBEX 35. ¿Quién tiene todas las papeletas? Sacir Vallermoso y Gamesa.